Fahim tiene 15 años y motivos para sonreír. Pasó de ser un niño refugiado que dormía en la calle a campeón de ajedrez en Francia, lo que hizo que el gobierno galo regulase su situación y la de su familia. Con solo ocho años huyó de Bangladesh junto a su padre, un largo camino que describe en el libro del rey de Bengala. Gracias a la presión social tras ganar el campeonato nacional de ajedrez consiguió papeles, una historia que no comparten todos los refugiados. Me parece injusto que haya gente que vive en la calle, que se muere de hambre o de frío. Como no son campeones de ajedrez, no pueden tener una oportunidad, lamenta. Por eso confía en que su libro sea un llamado de atención para la sociedad. Este libro tiene que ayudar a la gente porque muchos no se dan cuenta del sufrimiento que supone para los inmigrantes vivir así. Y la gente tiene que comprenderlo, aunque no hagan nada, pero deben saberlo, explica Fahim. Ahora estudia en la ciudad francesa de Cretail, cerca de París, y desde hace muy poco ya vive con su madre y sus hermanos. Pero no siempre fue fácil, reconoce. Nos toman el pelo, crítica. Cuando llegas a un nuevo país no conoces nada, no tienes referencias ni amigos y te dan toneladas de papeles que tienes que rellenar sin conocer el idioma. Es increíble. A veces hay preguntas que no tienen sentido, como dar tu dirección cuando vives en la calle o tu libro de familia en Francia cuando no tienes papeles, Rie. Orgulloso de haber superado pruebas tan difíciles, ha decidido no lamentarse ni vivir en el pasado. Entre sus sueños, obtener la nacionalidad francesa, ser rico y viajar de vez en cuando a España para ver jugar al Real Madrid.